¡Bienvenido a Panamá! ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, ay, bienvenido! ¡Francisco, Francisco! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Francisco, Francisco! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ay, su ventura y gran amor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá Francesco! ¡ aún no! ¡Papá! ¡Papá Francesco! ¡DAGEL diversos! ¡SUSVES TODAD! ¡PAPÁ! ¡Ay me crees, ¡ah me crees! ¡ בá which way, y su glápulón! ¡No no laa! ¡Laa la laa! ¡Laa laa! ¡Laa laa! ¡Laa laa! Laa laa! Gracias por ver el video. ¡Gracias!